El ruido fue prohibido y llegamos hasta perder Para enterar que todos perdemos, aunque le dije que no pude ser Voy con ti, voy a sentir tan nervioso, siento la mitad de los caminos Voy con ti, voy a hacer muchos miedos, y yo no muero cuando pienso mis anhelos Voy con ti, voy a cantar, voy a cantar Voy con ti, voy a cantar, voy a cantar Voy a cantar